¿Dónde está tu Dios? Me preguntaron mis enemigos Al parecer de ti se olvidó Te dejo solo en el proceso Y yo le contesté Mi Dios siempre ha estado conmigo Por eso es que sigo de pie Porque su mano me ha sostenido Y sigo de pie, no he caído Quizás golpeado, jamás destruido Esta guerra aún no la he perdido No me daré por vencido Sigo de pie, no he caído Quizás golpeado, jamás destruido Esta guerra aún no la he perdido Porque su presencia va conmigo Hay momentos en los que el enemigo te pregunta ¿Dónde está tu Dios? Mira en la prueba que te encuentras Respóndele en esta hora Mi Dios está conmigo En la prueba En la prueba Dios está conmigo En el proceso Dios está conmigo En la batalla Dios está conmigo Siempre está conmigo ¿Y dónde está conmigo? ¿Y dónde está tu Dios? Me preguntaron mis enemigos Al parecer de ti se olvidó Te dejo solo en el proceso Y yo le contesté Mi Dios siempre ha estado conmigo Por eso es que estoy de pie Porque su mano me ha sostenido Y sigo de pie, no he caído Quizás golpeado, jamás destruido Esta guerra aún no la he perdido Su presencia va conmigo He derrotado, no estoy derribado No estoy en pie de guerra Yo estoy listo para pelear Contra mi enemigo Derrotado, no estoy derribado No estoy en pie de guerra Yo estoy listo para pelear Contra mi enemigo Derrotado, no estoy en pie de guerra Yo estoy listo para pelear Contra mi enemigo